Entonces, siguiendo aquí con los preceptos para este segundo éxodo. Jeremías 31 y 7 Así ha dicho Yahuah, alégrense en Yacob con alegría. Den voces de alegría a la cabeza de naciones. Otra vez, Yacob va a ser la cabeza y no la cola, como vemos en Dabar 28 y 13. Habla, yada, y di, sálvanos, Yahuah, a tu pueblo, el resto de Yasharol. Sálvanos, Yahuah, a tu pueblo, el resto de Yasharol. Estamos entendiendo. Esto viene a pasar ya mismo. Ezequiel 34, 11 a 12 Porque así ha dicho Yahuah, el Todopoderoso, Yo, yo mismo, otra vez, yo, yo mismo, Iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el Señor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, Así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Amos, 9, 14 a 15 Traeré del cautivero a mi pueblo Yasharol. Ellos edificarán las ciudades absoladas y las habitarán. Otra vez, esto es algo físico que va a pasar. Plantarán viñas y beberán de su vino. Y harán muertos y comerán de su fruto. Ustedes tienen que entender lo que está pasando a esta etapa ya. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di. Ha dicho Yahuah to Allahim. Micah 2 y 12 De cierto te juntaré todo, Jacob o Yasharol. Recogeré ciertamente el resto de Yasharol. Los reuniré como ovejas de bosra, como un rebaño en medio de su aprisco. Y harán el estrueno de una multitud. Esa es una multitud que incluye a Gui o cuales llaman los gentiles o las otras naciones que se juntan a Yasharol para servir a Yahuah. Micah 4, 6 a 7 En aquel día, dice Yahuah, recogeré a las ovejas cojas, reuniré a las descarriadas y la que afligí. ¿Quién hizo esto? Él hizo esto por nuestra desobediencia. De las cojas haré un remanente. De las descarriadas, una nación robusta. Así es que él trabaja. De poco hace algo magnífico o extravagante. Entonces, reinará Yahuah sobre ellos en la montaña en Sion. Desde ahora y para siempre. Y la gente dijeron que sea así, Padre, que sea así. Éxodos 19 y 14 Perdón, 19 y 4 Viste lo que hice con los de Egipto Y como los tomé sobre alas de águila Y los he traído a mí Pongan atención a lo que dice aquí Y como los tomé sobre alas de águila Y los he traído a mí Pongan atención porque esto es un precepto Para que no piense que esto es un rapto Él lo sacó de Yashorel de Egipto Con la palabra usando a Moshe Esto no fue ningún rapto Si no fue algo físico que hicieron Y se fueron de la tierra así Miren, esta última parte Está en el Nuevo Testamento Y vamos a ver ahora Por qué este versículo Debemos de entenderlo diferente Porque no es un rapto Apocalipsis 12 y 14 Pero se le dieron a la mujer Las dos alas Perdón Se le dieron a la mujer Las dos alas de la gran águila Para que volara delante de la serpiente Al desierto A su lugar Donde es sostenida Por un tiempo Tiempos y mitad de un tiempo Entienden ahora Esto no es nada de un rapto Lo que pasó en el pasado Es lo que va a pasar otra vez No hay nada nuevo Abajo del sol Como les dije Antes Si no lo había mencionado Hay que tener guantes puestos Para entrar a este baño De mentiras Con pocas verdades Que le llaman El Nuevo Testamento Yahuwah y su sabiduría Es quien nos guía Entre todas estas mentiras En cambio ¿Cómo va a ser el enemigo Que nosotros no atropellemos Si no pone Si no mezcla un poco de verdad Con Con todas El océano de mentiras Que nos da Por eso Es que tenemos que buscar Cada uno de nosotros A Yahuwah Y a su sabiduría Para que nos revele Estas mentiras La palabra Nos llama A ser extraños Esto es otro punto De esta lección La palabra Nos llama A ser extraños En una tierra extraña En los últimos tiempos de hoy Eso es lo que Nos muestra La palabra Esto es lo que Nosotros Y los demás Que estamos aquí En sus fronteras Somos Extraños En una tierra extraña Mientras esperamos Pacientemente El día En que Yahuwah Nos llame Al desierto Entonces Si está siguiendo La altura de Yahuwah Perfectamente Usted Y el remanente Deberían ser extraños En una tierra Extraña En los últimos días Cuáles son ahora Por eso Es que siempre Nos dijo Que recordaremos Recordamos Amar el extraño Y que recuerden Que éramos extraños En la tierra Y vamos a ver Esos puntos ahora The bar 10 y 19 Amarás Pues A extraños Porque extraños Fueron en la tierra De Egipto Y Para mostrarles Que esto es la palabra Que está aquí Déjame ir para atrás Un poco Porque voy a Blue letter Esta es la palabra Extraño O extranjero Que lo ponen aquí Pero es extraño Y vamos a verla aquí Es la H1616 Y vemos aquí Que es Stranger Para que sepan Que no estoy Allí Ayudándole Palabra Extraño Ok Amarás pues A extraños Porque extraños Fueron en la tierra De Egipto Génesis 16 17 Te daré A ti Y a tu descendencia Después de ti La tierra En que habitas Ok Toda la tierra De Canaán En heredad Perpetua Perpetua quiere decir Para siempre Y seré El alejín De ellos Ok Eran extraños También Durante ese tiempo En esa En esa Tierra Génesis 23 3 a 4 Luego Se levantó Abraham Delante de su muerta Y habló A los hijos De Egipto Diciendo Extraños Y extraños Soy Entre ustedes Dame En propiedad Una sepultura Entre ustedes Para llevarme A mi muerta Y sepultura Y sepultura Éxodos 6 y 4 También Establecí Mi pacto Con ellos Para darles La tierra De Canaán La tierra En que fueron Extraños Y en la cual Habitaron Pregúntese Ustedes Mismos Si ustedes Son extraños En una tierra Extraña En estos últimos Tiempos de hoy Otro punto De recordar Es este ¿Por qué Estamos Llamados A recordar Siempre El Pasac O lo que Llaman La Pascua Es una razón Muy grande Que se pierde En todo esto Hay una razón Para nosotros Recordar Y vamos a ver El punto Ahora Éxodo 12 26 a 28 Y cuando les pregunten Nuestros hijos ¿Qué significa Este rito? El rito El rito es El Pasac O la Pascua Nosotros Responderemos Es la ofrenda Al padre Al padre no les damos Sacrificio O víctima Pero si les damos Ofrenda Es la ofrenda De Pasac De Yahuah El cual pasó Por encima De las casas De los hijos De Yashoró En Egipto No en otro sitio Fue en Egipto Cuando Cuando Ovió A los egipcios Y libró Nuestras casas Entonces Yashoró Se inclinó Y adoró Luego Los hijos De Yashoró Fueron Y hicieron Prontamente Tal como Yahuah Había mandado A Moshe Y a Aaron Miren Así es como Se hace esto Por la boca De Yahuah No la mía O de otras personas Pero por la boca De él Si usted es Una persona Justa Es la palabra Que van a usar Y no opiniones De hombre Ahora Vamos a ver Como el salir De nuestras tierras Donde estamos Es un mandamiento Especialmente De Babilonia Cual es América Y es Y es este Un mandamiento Que muchas de nuestra gente No van a cumplir Y desafortunadamente Van a terminar Con el resto del mundo En la destrucción Que ya Está en mano Si ponemos atención A los que está pasando Ahora mismo Pero vamos a ver ahora Como la palabra Nos muestra Que esto Es un mandamiento El salir De todas las tierras Del mundo Comenzando Con Babilonia Cual es otra vez Los Estados Unidos De América Jeremías 51 y 45 Salgan 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 De en medio De ella Pueblo mío O gente mía Y salven Sus vidas De alrededor De la ira De Yahuah Perdón De alrededor De la ira De Yahuah Isaías 48 y 20 Salte Salte Corre Lárgate Huye De Babilonia Otra vez Los Estados Unidos Huye De los Caldeas Anúcialo Con voz De alegría Publicado Lleva la noticia Hasta el último De la tierra Hasta lo último De la tierra Las cuatro esquinas Dizle Yahuah Redimió A Yacob Su siervo Hasta en el Próximo libro Hay un poco De verdad Porque Pero vamos a ver Porque aquí Aquí pega Con la palabra De Yahuah Apocalipsis 18 4 a 5 Y hoy Perdón Y oí otra Voz del cielo Que decía Tengo que repetirlo Y oí otra Voz del cielo Que decía Salgan de ella Salgan de ella Gente mía Para que no sean Participantes De sus Cata Ni recibas Parte de sus Plagas Porque su Cata Han llegado Hasta el cielo Y a Yahuah Se ha Yahuah Se ha Recordado De sus Maldadas Maldades Perdón Otra vez Esto es un Mandamiento Que salgan De ella Por el Padre No por yo No por mí Esto no es un Mandamiento mío Él te está diciendo Que salga Para que salva Para que salves Tu vida Jeremías 50 28 31 Se oye la voz De los que huyen Y escapan Se oye la voz De los que huyen Y escapan De la tierra De Babilonia Para dar En Sion Porque ahí es que Vamos a estar En remanente Las noticias De retribución Retribución De Yahuah Nuestro Todopoderoso De la venganza De su casa Junten flasheros Contra Babilonia A todos los que Levantan El arco Encampen Alrededor De ella Y que de ella No escape Nadie Esto es Guerra Si no están Entendiendo Y nadie Y nadie va A poder escapar De esto Esto es Guerra Que viene Para Eso viene Del Padre La van a destruir Y todo lo que Estén adentro Páguenle Según Su obra Conforme A todos Lo que Ella ha Hizo Ustedes Saben Las cosas Que América Le ha Hecho A las Naciones De este Mundo Y como Hizo Esclavos A los Hijos De Yasharol Ustedes No creen Que el Padre Va a Coger Venganza Por eso Hagan Con ella Porque Contra Yahuah Se Se Puso Adelante De Él Contra El Kadash De Yasharol Por eso Sus jóvenes Caerán En sus Plazas Y todos Sus Hombres De Guerra Serán Destruidos En aquel Día Dice Yahuah Nadie Sober Sober Nadie Sober Perdón Nación Soberbia Yo estoy Contra Ti Dice El Todopoderoso Yahuah De los Ejércitos Porque Tu Día Ha Venido El Tiempo En que Te Castigaré Ustedes Creen Que Yahuah Está Jugando Con Lo Que La Viene A Las Nación A Esta Nación Y Después Al Restos De Este Mundo Pongan Atención Esto Viene Para La Destrucción Viene Para Babilonia Primero Tijo 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 Gracias.